Te descoge el auspicio de Cryptnor, productos de calidad a precios inigualables. Haga un pharma, ya más económica. Mundo Llantas Jaén, neumáticos y servicios garantizados. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias en vivo del espectador. Aquí en Visión TV, señal que integra jornada correspondiente a hoy 6 de enero del 2023. La delincuencia continúa haciendo de las suyas en nuestra ciudad. Solo a pocos metros de la Gerencia de Seguridad Ciudadana se ha producido otro atraco. Delincuentes han llevado las pertenencias de un trabajador que presta servicios de electricidad. Veamos esta historia. A una cuadra de las oficinas de seguridad ciudadana en la calle Bolívar, se registró un nuevo asalto y robo. En esta oportunidad, la víctima fue un trabajador de una empresa de servicios eléctricos, quien se identificó como Yemi Miranda Góngora. No, yo estaba viniendo de mi cuarto acá del trabajo, acá la empresa, y estaba acá para tocar la puerta y llegaron en un moto, que era Yamaha Pistera. ¿Cuántos delincuentes? Dos, con mano armada. Estaban ellos cubiertos los robos. Sí, el otro estaba con casco y el otro estaba con mascarilla. Los delincuentes abordaron a su víctima cuando llegaba a su centro de labores. Rastrillaron su arma de fuego, lo amenazaron y robaron todo lo que llevaba consigo. Billetera, mochila y 200 soles en efectivo. No, justamente estaba acá, yo me encontré acá y llegaron mis compañeros también. Los más compañeros estaban acá en la moto y atrás de la moto llegaron. Entonces bajó de la moto y rastreó la pistola y nos encañó de la marca. ¿Qué es lo que llevaron? ¿Qué cosas? Primero me buscaban, pensaba que venía con plata y primero me buscaron y último me llevaron la biletera y todas las tarjetas que tenían en la biletera y mi celular y la mochila que tenía. ¿Dinero en efectivo se han llevado? Sí, tenía dinero en efectivo. ¿Cuánto? Como 200 soles. El gerente de la empresa de servicios eléctricos y sus demás compañeros no pudieron hacer nada, pues cuando intentaron auxiliarlo, los amenazaron con el arma de fuego. No, solamente nos apuntaron, que no nos movemos nada, que estemos tranquilos y así nomás. ¿Nadie más de la población les prestó apoyo quizá al ver este hecho? ¿A qué hora se sucedió? Esta era a partir de las 7.50 de mañana, del día. Fino que el dueño también cuando estábamos ahí, salió también. Ahí estaba el señor también y mis compañeros estaban acá delante. Y viendo ahí no podían hacer nada, pues estaba con arma. ¿Se han llevado equipos también de su trabajo? No, de eso no, sino que me pertenece nomás lo que es mochila, la tarjeta, las billeteras y el celular. Vale precisar que los fazinerosos huyeron a bordo de una motocicleta. Frente al asalto existen unas cámaras de videovigilancia con las que se espera se pueda identificar a los delincuentes y lograr su captura, pues el hecho ya fue denunciado en la comisaría de Jaén. Justamente hemos denunciado ahorita y estamos esperando que venga la policía para que pida algunos videos a las cámaras y nada más. Y estamos esperando, sí. Bueno, zonas céntricas de la ciudad, los delincuentes transitan con normalidad con armas de fuego, completamente armados, cometiendo sus atracos. El año pasado, en el mes de abril, se produjo un asalto en la tienda de neumáticos Mundo Llantas, salida al sector de Filalta. En esa ocasión, un trabajador que reaccionó a tiempo logró abatir a uno de estos delincuentes, que quedó soñado en el mismo lugar y fue capturado en flagrancia. Fue identificado posteriormente como José Keiner Estela Vázquez, actualmente recluido en el penal San Rafael con prisión preventiva. Hoy, el Poder Judicial inició el juicio oral tras el pedido o la acusación realizada por el Ministerio Público, quien pide 20 años de pena privativa para este sujeto. La audiencia, lamentablemente, fue suspendida y postergada para la próxima semana. El juzgado penal colegiado de Jaén dio inicio al juicio oral seguido con José Keiner Estela Vázquez, uno de los autores del asalto a una tienda de llantas, hecho registrado en abril del año pasado. La audiencia se desarrolló de manera virtual. A esta fueron citados la parte agraviada, testigos y el delincuente que cumple prisión preventiva, a quien se encuentra recluido en el penal San Rafael de Jaén. Tenemos afectación tanto en daño patrimonial como extrapatrimonial y razón por la cual es que solicitamos como pretensión de reparación civil el monto de 50 mil soles que debe pagar el acusado a favor de los agraviados en razón de 25 mil soles para cada uno. Gracias. Tras la instalación de la audiencia, la magistrada María Mercedes Domínguez Huamán comunicó que esta se suspendería hasta el día miércoles 11 de enero. El abogado del actor civil dio mayores detalles de esta disposición. Se ha dado inicio a la audiencia, el ministerio público, la fiscal responsable del caso, la doctora Emperatriz, se encuentra en licencia y ha sido en este caso reemplazada por la fiscal la junta, la doctora Raquel Barrantes. Y con ello, con la asistencia de todas las partes, se ha dado inicio al juicio, es decir, se ha instalado el juicio. Sin embargo, por otros motivos ya de tema del juzgado colegiado, se ha dispuesto en este caso suspender la audiencia para ser continuada el día 11 de enero a las 9 de la mañana y también como fecha última el día 13 de enero a la misma hora 9 de la mañana para continuar el juicio y con ello ya culminar y se termine la responsabilidad del acusado. El letrado explicó también que la defensa técnica del acusado ha optado por una conclusión anticipada con la finalidad de reducir la pena a favor de su patrocinado. Sin embargo, dejó en claro que Gayner Estela podría recibir una pena que alcanza los 20 años. De acuerdo a sus alegatos iniciales de la abogada del acusado, ha referido que acepta los cargos, los hechos, es decir, está conforme con la imputación y se va a someter en este caso a una conclusión anticipada de juicio. Lo que está en debate, que se va a dar en la próxima audiencia, es el tema de la pena. No acepta el cuantum de la pena que está solicitando el Ministerio Público, que esto es 20 años de pena privativa y libertad. Aceptando los hechos permite reducir la pena en un sexto, que es mínimo, en este caso, por aceptar los hechos y ya no desarrollar todo el juicio. Pero sí va a haber una discusión en cuanto al extremo de la pena, que eso ya es un debate entre la defensa del acusado y el Ministerio Público. ¿A cuánto sería esa reducción? La reducción es de un sexto del total de la pena de 20 años, que estaríamos hablando de 19 años, 6 meses de pena privativa y libertad, que debe ser condenado el acusado. Vale precisar que Geiner Estela es acusado por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Tras los hechos que protagonizó en abril del 2022 en esa tienda de llantas, donde fue reducido por un trabajador del negocio cuando pretendía huir con el dinero sustraído. Bueno, no hay vuelta a quedarle aquí, definitivamente el sujeto fue capturado en flagrancia con arma de fuego en mano. En el lugar apareció la policía, identificó a este individuo y pues creo que las autoridades judiciales ya les corresponde la próxima semana definir la pena de estos delincuentes. Pero además la investigación, continuarla para lograr la captura del resto de compinches, aquellos que se llevaron el dinero, se llevaron equipo celular y lógicamente es muy probable que sigan cometiendo estos actos delincuenciales en Jaén o en otros lugares. Atención, oportunidad de trabajo, empresa importante del rubro de llantas, requiere personal para elaborar en taller de enllante, desenllante, parchado, balanceo, rotaciones y otros servicios al cliente. Se ofrece buen sueldo, ingreso a planillas y todos los beneficios de ley. Algo importante, no es necesario contar con experiencia para este tipo de trabajos. El personal experto en la tienda y en el taller les darán todas las pautas para aprender rápidamente. Así que tienes una gran oportunidad laboral. Los interesados, presentarse en Avenida Pacamuros 2162 en Jaén, celular 943-825-93. Vacaciones útiles 2023, la institución educativa número 17001X51 estará brindando programas de nivel nivelación en las áreas de comunicación, matemáticas y educación física para estudiantes del nivel inicial, 5 años y del primero al sexto grado de primaria. Lugar local de la institución educativa, inicio de clases, 9 de enero, término 10 de febrero, horario de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Atentamente, la comisión. Te presentamos la Clínica de la Fraternidad. Estamos comprometidos con la salud y bienestar de toda la población jaena. Clínica de la Fraternidad ofrece exámenes de laboratorio clínico a precios económicos, ecografías de todas las especialidades a solo 50 soles. Todo tipo de operaciones con cirujanos de primer nivel a 2.000 soles, consulta médica gratis, emergencias las 24 horas del día. Además, aplicación de botox, lavado de oído, extracción de uñero, suturas, lavado de heridas, transfusiones sanguíneas por personal especializado, así como sueros vitaminados. Ubícanos en la calle Mariscal Urreta, 2031 a media cuadra del colegio Sagrado Corazón, en Jaén. Mucha atención, Diamante Restovar atiende de lunes a domingo desde las 2 de la tarde. Ven, descubre nuestro buen servicio, lugar ideal para compartir con tus amistades, celebrar tus cumpleaños y momentos especiales. Con la mejor música se ofrece wifi gratis, cervezas peruanas y extranjeras, licores nacionales e importados, cócteles y la riquísima comida. Diamante Restovar está de retorno y en su propio local, Avenida La Cultura 290. Pasando el Instituto 4 de Junio, una cuadra más adelante pasando el Instituto 4 de Junio. Reservaciones al celular WhatsApp 984 440 027. Restovar Diamante activó su promoción en la venta de cerveza heladita para esta semana. Atención, la cerveza Cristal y la cerveza Pilsen la tienes a un menor precio, solamente en Diamante Restovar. Así que visita y celebra tus momentos especiales y celebra con tus amistades las fechas más importantes. Continuamos con más noticias aquí en el programa periodístico El Espectador. Y ahora les informamos que las autoridades y pobladores del caserío de Santa Teresita están denunciando que se han quedado sin servicio de agua. Resulta que hay actualmente la construcción de una obra de un pequeño puente en la zona. Y toda esta situación les está generando una gran preocupación y además un perjuicio porque la ejecución de este puente habría afectado la tubería principal del servicio de agua. Ellos están denunciando que sería una trabajadora de la municipalidad la que estaría a cargo de la obra y la misma que se estaría negando a dar solución a esta problemática. La construcción de este puente en la vía que conduce al sector Santa Teresita ha traído como consecuencia el desabastecimiento de agua. Así lo denunciaron los directivos del comité encargados del suministro de líquido elemento. O sea, ellos vinieron, metieron máquina y agarraron, rompieron el tubo. Ahora, todo lo que es del agua y lo dejaron ahí. Nosotros como comité hemos venido, hemos arreglado y justamente al señor de la obra le hemos rogado y le hemos dicho que deje un espacio para pasar la tubería por en medio del cemento porque usted mismo ve cómo está. Entonces, primero nos dijo que ya. Nosotros convencidos en él, hemos venido, hemos visto que no lo ha hecho. Volvimos a venir, trajimos un grupo de personas para que nos apoyen, para que nos dejen el espacio ahí y no lo hicieron hasta el último que lo han terminado. Ahora, ¿eso qué ha generado? Nos ha generado problemas. Mira el caserío, estamos cuántos días sin agua. Cuatro días, cinco días sin agua y a nosotros el comité nos llaman y lo primero que nos critican, se dice el comité, no nos da agua. No es que nosotros no les demos agua, sino que mira esta obra cómo está. Ellos no han tomado en cuenta lo que es la tubería del agua. No han tomado en cuenta. La obra es ejecutada por el municipio mediante contrata. Según denuncian los vecinos, la empresa contratista terminó derribando la red de tubería que conducía el agua hasta su comunidad. Recomendamos o pedimos de parte del señor alcalde que nos está apoyando, que ponga también de su parte para que se termine y nos dejen una obra bien hecha, bien hecha y que no nos afecte al pueblo, porque nosotros como comité tenemos problemas con el pueblo. Si bien es cierto, una obra que nos está dando un beneficio al pueblo, pero también de otra parte nos está afectando. Por el tema del servicio de agua. Sí, pues por el agua, sí. Son varios días ya que no tenemos el agua y viene a nosotros todo ese problema. En reiteradas ocasiones, las autoridades de Santa Teresita han intentado dialogar con los representantes de la empresa. Sin embargo, estos no han dado la cara. Inclusive denuncian que la empresa pertenecería a una trabajadora de la municipalidad. Tenemos un conocimiento, un audio, que esta empresa lo acoge la señora Fiorella. ¿Fiorella qué? Fiorella Soplapuco. Tenemos un audio que nos han enviado. Nos han enviado un audio que esta empresa y a nosotros queremos, si ella lo ha acogido la obra, ¿por qué no vino? ¿Y que sería trabajadora de la municipalidad? Que sería trabajadora de la municipalidad. Acá tengo el audio, ¿lo puedo poner? Y ahora nosotros hemos hablado con el maestro, vuelta. El maestro se ha enterquecido, se ha enterquecido y no nos quería dejar el pase. Digo que él entrega la obra como el plano está. Y ahora, ha entregado la obra y ahora ni está presente. Nos tiene sin agua ahora. Estamos cinco días sin agua acá. Las autoridades también denunciaron serias deficiencias en la ejecución de la obra. Por esta razón, piden que los funcionarios municipales realicen una inspección en el menor breve plazo. No nos oponemos a la obra, en buena obra, que la municipalidad está haciendo este tipo de obras acá en nuestro caserío. Bienvenido sea, agradecer a las autoridades que están haciendo esta gestión. El problema es que la obra, para mí, sin ser albañil, tiene unos defectos. Acá, por la parte de entrada, la parte de captación del agua, tiene un muro de contención. Este puente va a recibir mucho volumen de agua. Los aumentos, las lluvias que se aparten altas, que son las cochas, fila alta, hacen de que venga buen volumen de agua. Y acá, viendo la obra, prácticamente hay un muro de contención. En lugar de deslizar el agua, va a tener el agua de soporte. Ese es el problema. Acá debe hacerse todo el vacío. El puente está bien. No nos oponemos a eso. El problema es la entrada del agua, que tiene un obstáculo. Como ven, un muro, prácticamente que el agua va a pasar por encima del puente. Algo contrario, ¿no? Bueno, no hemos dialogado con las partes que están en este... Pero la comunidad sí ha dialogado con los constructores, con los que agarra la obra. Pero les ha dicho que esta parte del ingeniero, bueno, ¿no? Cosa que se puede modificar, que todavía hay cosas que se pueden subsanar. Y más bien que las autoridades se pongan de acuerdo y modifiquen la obra, porque está mal. No puede haber un obstáculo en la parte de entrada del agua. El monto invertido en la ejecución de la obra es desconocido también por las autoridades y pobladores beneficiarios. En el lugar no se ha instalado el cartel de obra y el plazo de su ejecución. Bueno, ahí tenemos que, en todo caso, hacer llamado a los responsables de la obra y a la municipalidad para ver qué solución le dan a esta problemática. Creo que no es correcto. En absoluto, no es correcto que la población esté sin el servicio de agua por culpa de quienes están ejecutando una obra en la zona. Son ellos los que tienen que dar solución inmediata. Antes de ir a la pausa, quiero recordarles que el Kindergarten College está invitando a todos los padres y madres de familia para que participen a sus hijos en las vacaciones útiles 2023. La institución educativa Kindergarten College, con reconocimiento por impulsar la educación privada de manera exitosa e innovadora en esta ciudad de Jaén, ofrece sus vacaciones útiles en el nivel primaria para reforzamiento en las áreas de matemática y comunicación del primero al sexto grado. Nivel inicial, atención temprana para niños menores de tres años, adaptación y apresamiento académico para niños de tres, cuatro, cinco años. Aprende y diviértete con nuestros talleres de ajedrez, teatro musical, oratoria, manualidades, minichef, psicomotricidad, lectura recreativa. Inicio de clases el 9 de enero. Ubícanos en Mariscal Ureta 2415, Urbanización, Monterrico. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más informaciones. Hay nuevos funcionarios en la municipalidad, nuevo presidente de la Beneficencia Pública de Jaén. Ya volvemos con todos los detalles. Ya está en esta ciudad, la Academia Deportiva, Neiborg, Perú, y te invita a participar de sus clases en diferentes disciplinas. Fútbol varones, fútbol mujeres, preparación de arqueros. Además, contamos con las disciplinas de vole, básquet, ajedrez, natación, taekwondo, box, karate, defensa personal, edades. Desde cuatro hasta los veintiún años. Y público interesado, se brindará charlas psicológicas y charlas nutricionales. Inscripciones abiertas en Jaén, calle Santa Rosa, cuadra cuatro. Llámanos al celular WhatsApp, 966-1245-72. Dale gusto a tu paladar en Pastelería y Cafetería Rosanas, donde encontrarás de todo para cumpleaños y compartir en familia momentos especiales. Te ofrecemos tortas temáticas en masa elástica, fondat, cupcakes, bocaditos personalizados, queques y mucho más. Pan del diario, francés, ciabata, panes especiales, bizcochos y dulces, con sabores que te encantarán. En Rosanas, te asesoramos en la elección de tu pedido con pocos días de anticipación. Somos confianza, puntualidad y atención de primera. Visítanos en Avenida Villanueva Pinillos 1300 o llámanos al 912-160-550. Agua purificada O3. Cuida tu salud y la de tu familia. Presenta su nueva bebida rehidratante O3. Pídalas en su distribuidor exclusivo en Jaén, Camacho Distribuciones. Llámanos o escríbenos a los WhatsApp 984-687-564 y 928-138-304. Centro médico especializado en otorrino-laringología del Dr. Alejandro Falconi Lázaro. Especialista en oído, nariz y garganta. Realizamos cirugías de adenoides y amígdalas, rinoplastías, microcirugías de laringe y oídos. Contamos con equipos especializados y de última generación para audiometría y laryngoscopía. Curaciones y lavado de oído. Extracción de cuerpos extraños de oído, nariz y garganta. Tratamiento de sangrado nasal y fracturas de la nariz. Y si usted padece de sordera, mejore su calidad de vida, pues le ofrecemos lo último en audífonos medicados digitales. Visítenos en calle Guamantanga 1062 Jaén. Saber de casa es saber de calidad y ahorro. Chelita Clean. Más limpieza, más cuidado, más economía para el hogar, comercio, vehículos y más. Chelita Clean. Te ofrece exclusivos productos de limpieza en sus marcas peruanas. Aquas, limpio y fresh y Prolinzo. Además, variedad de marcas a tu alcance. Con amplia gámara de insumos y accesorios para la limpieza familiar y comercial. Chelita Clean. Primerísima calidad a excelente precio. Visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Morro Solar a un estado de Tripnor Jaén. Cotiza precios y servicio delivery al 980-219-798. Chelita Clean. El equipo ideal para tu protección en seguridad y vigilancia. Es Vicenor SRL. Expertos en seguridad y vigilancia en instituciones públicas y privadas. Brindamos cursos CISPE. Básico y perfeccionamiento. Prácticas de tiro. Asesoramiento en trámites de licencia de armas. Visítanos en Marieta 898 Morro Solar Jaén. Este 2023 llega la primera campaña de operación visual en ópticas GMA. Este sábado 14 y domingo 15 de enero. Con atención de médicos de Trujillo con especialidad en México. Y el oftalmólogo retinólogo Elías Alba Guaya. Te atendemos con la nueva tecnología. Cirugías láser único en Jaén y el tomógrafo de coherencia óptica OCT. Para estudiar absolutamente todo el órgano visual. Realizamos toma de presión ocular computarizada. Exámenes de fondo de ojo para descartar anomalías y enfermedades oculares como glaucomas, retinopatía diabética e hipertensiva, problemas en la mácula, tumores, descarte de degeneración macular. La nueva tecnología llegó a Jaén. Operamos carnosidad, sin puntos y sin dolor. Extracción de cuerpos extraños del ojo, catarata, desprendimiento de retina, chalación, estrabismo. Solucionaremos tu problema de lagrimeo. Este sábado 14 y domingo 15 de enero. Te esperamos en Avenida Villanueva Pinillo 135 Jaén. Informes y citas al 952-950-811. Consultas limitadas. Ópticas GMA. Perfeccionando tu visión. ¿Buscas una nueva alternativa en moda? Llegó a Jaén. Moda Salis. Viste bien. Elige bien. Confeccionamos vestidos de novia, vestidos de promoción, pantalones de vestir, ropa deportiva, uniformes escolares y mucho más. Venta de telas como tul, gasa, vipiur, chaliz, satín, telas deportivas, juguetes, productos de belleza. Arreglamos tus prendas a precio cómodo. Ubícanos en calle Guamantanga número 1636 Jaén. Horario de atención de 8 a 12 y media y de 2 y media a 6 y media de la tarde. Neuromedic Jaén. Atención de confianza del neurólogo Dr. Gerber Capunay. Médico especialista en el tratamiento del derrame cerebral, parálisis facial, epilepsia, convulsiones, dolores de cabeza, enfermedad cerebrovascular y otros males neurológicos. Atención permanente en traumatología, psiquiatría, psicología, nutrición, medicina interna y cardiología. Y por campañas mensual, las especialidades de reumatología, dermatología y endocrinología. Nuestros servicios, tomografías, densitometrías, mapeo cerebral, electroencefalogramas, electromiografías, ecografías, rayos X, laboratorio, farmacia y otros. Ubícanos en calle Ecología 111, altura del puente Pacamuros, en Jaén. Esquinero para baño, 55 soles. Visítanos y aprovecha las ofertas especiales en calle María Parado de Bellido 226. Krip Norjaen, productos de calidad a precios inigualables. Niños, niñas, bienvenidos al patio de mi casa. Un mundo completo de modernos y divertidos juegos para los pequeños del hogar. Diversión a lo grande, el patio de mi casa. Ideal para celebrar eventos y cumpleaños infantiles, desde 6 meses hasta los 8 años. Grandes promociones por visitarnos y traer tus amiguitos diario, semanal y mensual. El patio de mi casa, en Alfredo Bastos, 521, Morro Solar, Jaén. Ya lo saben niños, niñas, vengan al patio de mi casa. Estás viendo El Espectador TV, edición central. El director de la Red Integrada de Salud, Jaén, que proviene del gobierno anterior de la región Cajamarca, el médico Felipe Cabello Saltamirano, ha señalado que hasta el momento no ha sido notificado en absoluto para efectos de hacer el cambio de mando a nivel de esta institución. Vale decir que la gestión del gobernador regional, Roger Guevara, hasta el momento, no define quién será el nuevo director de la RIS para reemplazar en el cargo al médico Felipe Cabello Saltamirano. Por lo tanto, él ha informado que continúa desarrollando sus actividades y justamente trabajando en todo lo que corresponde a temas de salud, como el caso del COVID-19, el dengue y otras acciones importantes que les corresponde realizar como inicio de año. Bueno, sabemos que los cambios siempre existen ante un nuevo gobierno. Nosotros seguimos designados todavía por la dirección, no sabemos si van a cambiar también al director regional o no y de hacerlo tampoco conocemos si vamos a continuar o no. Estamos a la expectativa de la nueva gestión de quien asume la dirección regional, pero nosotros tampoco podemos descuidar las funciones del DADISO, no se puede quedar sin seguir trabajando. Nosotros como tenemos la resolución que aún me ampara como director hasta el nuevo cambio, que venga porque el que me designa a mí es director regional. Seguimos trabajando. Sabemos y hemos escuchado, pero son rumores, pero eso no sé quién va a ser, no sé quién está propuesto, pero estamos en la espera de la nueva decisión del nuevo director regional. ¿Aún no se tiene fecha todavía para estos nuevos cambios? No, no tenemos fecha si va a haber cambios, va a haber ratificación, solamente estamos en la espera si es que cambian o no los directores también a los sectores. De ser así, pues nosotros estamos listos con la información, ya estamos con el informe de transferencia, estamos con las ayudas memorias, estamos solamente en la espera si es que si hay cambios a que la nueva gestión venga venga y hablemos primero, luego hagamos la juramentación y asuma sus funciones. Y de acuerdo al informe que usted tiene de transferencia, ¿qué es lo que podríamos resaltar? Estamos dando información y conocer los pagos que hemos tenido de sentencias judiciales, los pagos que hemos venido haciendo de algunas cautelares, de la 25303, los informes también de las compras que hemos hecho referente a la implementación de equipamiento de cada establecimiento de salud, el mantenimiento de infraestructura, las campañas que hemos hecho, recursos humanos también estamos, hemos trabajado una brecha tanto como CAS, como funcionales, tomando en consideración la reintegrada de salud, Jaén. Nosotros no estamos dejando deudas en ningún tope, lo único pendiente que está es la ejecución del presupuesto del convenio binacional, que nos dieron un promedio de casi dos millones de soles para el mantenimiento de 20 establecimientos de salud, las cuales ya se hizo el proceso, estamos en espera de firmar el contrato nada más. De los 23 creo han tenido una observación que se ha caído el proceso, se está lanzando nuevamente en este mes, pero eso sí está todavía pendiente. Seguimos con las notificaciones diarias, estamos trabajando de manera permanente, como si estuviésemos con toda la normalidad, porque el que venga también debe de continuar el trabajo que se viene haciendo años anteriores. Los cambios que pueda hacer, de repente va con sus nuevas propuestas que tenga de implementación, de continuar la RIS, y de que sepan qué es RIS también, porque hay rumores de que quieren sacar o tomar la RIS, pero no sabemos. Sabemos que estamos avalados, la creación por el Ministerio de Salud, es la nueva reforma de salud para mejorar la atención de calidad. Estamos también tratando de explicar a la nueva comisión, que venga la nueva gestión, la creación del Instituto Regional de Enfermedades Tropicales, en qué va a consistir, en qué se va a centrar, y qué pasos siguen más adelante para la consolidación, y ya posibles y que se pueden en estos cuatro años, la creación ya de infraestructura del instituto que va a ser en Bellavista. A la vez también estamos para informarle también a la nueva comisión que el equipo de la RIS-JAEM ha conseguido la certificación del almacén especializado de medicamentos y cadena de frío. Ese ha sido un trabajo arduo, no solamente de una o dos personas, sino de todo el equipo que forma parte de la reintera de salud, lo cual nos conlleva a ser el cuarto a nivel nacional en certificación y el primero en toda la región. Bueno, ahí tenemos a Felipe Cabello Saltamirano, quien prácticamente se mantuvo durante toda la gestión de Mesías Guevara en el cargo de la DISA-JAEM. Y pues ahora se espera que el nuevo director que llegue a la RIS tenga otras expectativas de mejoras, porque el sector salud necesita también estar bien liderado a efectos de brindarle una mejor y oportuna atención a toda la población. Vamos ahora al ámbito municipal. El conocido maestro y político Ramiro Díaz Castillo ha opinado respecto a la gestión del alcalde José Tapia Díaz, señalando que uno de los puntos principales y de las decisiones que debe adoptar José Tapia Díaz es la reestructuración del municipio con la finalidad de dar mejor operatividad y realizar los cambios que ha prometido a la población. Sin la reestructuración del municipio difícilmente se puede conseguir los resultados, añadió Ramiro Díaz. Veamos. Esperar mucho no se puede. En estos primeros 100 días también van a haber noches, ¿no? Y específicamente en JAEM, pues ya podemos observar esta preocupación de tener un número no planificado, exorbitante de trabajadores en la municipalidad para funciones pocas específicas en las que tenemos que lidiar en esta parte, ¿no? José tiene que hacer una suerte de reestructuración de la municipalidad y yo le pediría que convoque a servir para que le ayude en esta parte a ordenar parte de lo que significaría los procesos de planificación para una mejor gestión del talento humano. Apelamos de que los derechos contraídos de las personas que están trabajando o que van a trabajar para la municipalidad lo hicieran de la mejor manera. Esperamos que desde la parte pública también se pueda gestionar empresas y así que desarrollemos a partir de esas iniciativas y que el Consejo Municipal de JAEM le permita hacer lo que corresponda hacer. Por otra parte, le pediría que CEPLAN coordine con ellos para el proceso de planificación porque JAEM no tiene planificación. Hemos abandonado al desarrollo tanto urbano como rural de la provincia de JAEM y en el marco del nororiente, pues, estamos desubicados. Necesitamos que JAEM proyecte su visión específicamente, ojalá, para los próximos 50 o 100 años. La municipalidad presta servicios. Y dígame, ¿qué servicios van a prestar aquellos que en verdad no tienen funciones en ese plan de desarrollo de las personas de la municipalidad? Entonces, todos deben estar distribuidos en funciones que les corresponden. Y para hay que planificar el desarrollo, no solamente institucional de la municipalidad, sino hay tantas necesidades por atender y que el gasto corriente va a terminar solamente en planilla de ellos y que se puede superar en temas de la problemática de JAEM. Una problemática que es bien difícil de abordarlo es los huecos que hay en JAEM. O sea, vamos desde la parte más sencilla de las veredas, cómo ganar los espacios del desarrollo para el comercio, para el tema de reactivar la economía de la población de JAEM. Hay un plan multianual, ya está planificado en cierto modo a partir de la gerencia general. Entonces, ¿qué proyectos viables están en cartera? Y sobre ello hay que pedir que el Ministerio de Economía transfiera los fondos. Lo que va a ser difícil es que en este problema de la política nacional se pueda transferir para proyectos cuanto antes. Y hasta entender los procesos, el tema de las licitaciones, contrataciones, todo un proceso. Hipotéticamente estamos hablando de que podemos hacer cosas en serio en promedio de un año, año y medio. Y los proyectos del plan de gobierno que se diseñó, pues vamos a dejarla un segundo año porque primero hay que ordenar la casa. Exactamente. Creo que hay mucha gente que conoce de estos temas municipales y de temas políticos, lógicamente a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos regionales. Y uno de los puntos principales casi en todo el país es ordenar la casa. El ordenar la casa que está convertida en un caos, por supuesto, a nivel de la municipalidad provincial y a nivel del gobierno regional y así sucesivamente en todas las provincias, incluso en distritos, con las municipalidades en serios problemas. Y ordenarla es un primer paso, definitivamente. Es como cuando uno ingresa a una casa para vivir, tiene que ordenarla, limpiarla primero. Creo que eso le corresponde hacer y esperemos que ya esté en ese proceso el alcalde José Tapia Díaz. ¿Estás buscando llantas para tu carro? Te invitamos a hacer tus compras en Mundo Llantas Jaén. Aquí tenemos llantas radiales y convencionales para todo tipo de vehículos. Medidas y modelos exclusivos en la línea Premium. También encontrarás a Vilead, Linglon, Hilo, Fortuny, GT Radial, Triangle, Ovation, Sunful, Haifly, Capzen, Bicran, Ado, J.K. Tire, Advance, Onix, Dupro, Gooddry, Austin y mucho más. No importa el camino que elijas recorrer, Mundo Llantas te ofrece los mejores precios, instalación, balanceo gratuito y obsequio por tu compra. Visita nuestro local en Avenida Mesones Muro 1780 a un costado de Mecánica Rivera a altura del sector Guayacán en Jaén. Atención al siguiente aviso. Vacaciones útiles 2023. En estas vacaciones de verano te ofrecemos actividades de aprendizaje y desarrollo de capacidades a nivel cognitivo y también de habilidades para la vida. ¿Qué haremos? Inglés Kids, Emprendimiento, Lectura, Finanza para Niños, Dibujo y Pintura, Psicología Práctica. Facilitaremos herramientas útiles para la vida contando con los mejores profesionales. Los talleres se desarrollarán en la calle Torre Tagle, número 820, a una cuadra del Instituto San Agustín. Inicio 9 de enero del 2023. Edades de 6 a 11 años. Horarios a escoger mañana y tarde. Para mayor información, 922-4642-29, 987-1096-00. Talleres de verano CONA 2023. Se invita a participar de los talleres de fútbol, minifútbol, volei, danzas y otros. Juntos construimos el desarrollo de tus hijos. Inicio de clases el 9 de enero del 2023. Tarifa especial para aportantes 10 soles. Para público particular 50 soles. Inscripciones están abiertas. Aún puedes inscribirte en la siguiente dirección. Mariscal Ureta 2750, Urbanización Monterrico, en Jaén. Más información al número celulares. 966-450-443-947-861-229. Potenciador natural PowerSex llegado desde Colombia. Original 100% natural, libre de efectos secundarios. Complemento perfecto para varones y mujeres. Problemas en la salud sexual. Pues ahora está lista la solución gracias al potenciador natural PowerSex. Eleva tu poder. Visita la calle María Parado de Bellido, número 226. Adquiere el PowerSex en la tienda Kripnor Jaén. 100% extractos de frutos y plantas poderosas. 100% natural, libre de efectos secundarios para varones y mujeres. Seguimos con el programa aquí en Visión TV, señal que integra. Contarles ahora que el señor Eduardo Díaz González ha asumido el cargo de gerente de desarrollo social en la Municipalidad Provincial de Jaén. Está designado por el alcalde provincial, José Tapia Díaz. Tenemos cuatro sugerencias. Está la gerencia de educación, cultura y deporte, la de programas sociales, está la sugerencia de servicios sociales y la de participación vecinal. ¿De qué manera van a trabajar o articular quizá con estas sugerencias para que se pueda trabajar valga la redundancia en un solo objetivo? Sí, fíjese, quien les habla, fue también parte del asesoramiento de mirar el proyecto político que tenemos, valga decir, el plan de gobierno. Entonces, en este caso, cuando nos discutíamos en esos momentos sobre el tema del plan de gobierno, nosotros mirábamos básicamente que hay un tema bastante delicado en Jaén, que es la cultura ciudadana, que es ir fortaleciendo, repito, nuevos valores, nuevos principios, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a partir, repito, a partir de la educación. Entonces, la gerencia de desarrollo social tiene que ver mucho con ese proyecto grande. Nosotros podemos, siempre hemos hablado, crecer en infraestructura, crecer en economía, crecer en desarrollo territorial, pero lo podemos seguir haciendo a costa de ir relegando el desarrollo de una cultura auténtica para Jaén. Y lo único que nos sostiene a largo plazo, lo único que sostiene, digamos, una comunidad culta desarrollada es precisamente el desarrollo de la cultura. Entonces, Jaén necesita, de manera urgente, fortalecer una nueva cultura ciudadana, que nos permita, sí, correcto, que nos permita vivir en democracia, que nos permita vivir con calidad de vida, que nos permita mirar siempre, siempre, yo he dicho, los objetivos, los bienes comunes. Ahí lo más importante es tener claro el enfoque. Estos programas sociales tienen el propósito fundamental de asistir a personas que son, digamos, en este momento más vulnerables, que son los menos protegidos por el Estado. Ese es el objetivo grande, ese enfoque de un Estado, de, repito, asumir responsabilidades para darles a ellos en una mirada de integridad, en una mirada de desarrollo básico para todos, por lo menos. Entonces, ahí se dice, oye, hay gente que no tiene condiciones económicas suficientes como otros. ¿Qué hay que hacer? Hay que asistirlos en este caso. Entonces, un objetivo grande de la gestión va a ser procurar que esos se vayan ampliando a mayor cantidad de personas, porque hay gente que lo necesita. Segundo, administrarlos con la mayor eficiencia, que esa también es otra característica y de manera oportuna. Y tercero, tener la claridad de que esos están orientados a resolver políticas nacionales, entre ellos, por ejemplo, el tema de la desnutrición. O sea, no puede ser que Jaén, una ciudad que tiene grandes recursos económicos, que crece enormemente en su comercio, todavía tenga sectores ahí de riesgo con una población, sobre todo infantil, propensa a la desnutrición crónica. Bien, entonces, por ejemplo, usted ya se ha reunido con los subgerentes de cada área para poder trabajar algunas estrategias, ver su plan de trabajo. Tuvimos una reunión antes de ayer con la mayoría. Entonces, una de las cosas iniciales que les pedía es que las responsabilidades y las funciones que venimos haciendo cada día, que no paren, por favor. Hay cosas que atender. Si bien es cierto, en este momento estamos en un proceso de, digamos, de recién tomar posesión, mirar reconocimiento de cómo está el estado situacional de cada subgerencia, de cada gerencia, les hemos invocado a los trabajadores que están asumiendo responsabilidades en diferentes subgerencias, que, por favor, las acciones inmediatas los vayan priorizando. Entonces, tenemos, aparte de la siguiente semana, me han dicho entrega de productos que ya están en un cronograma establecido. Les hemos pedido, por favor, que no paren eso. En el tema también del programa de vaso de leche, por ejemplo, ya los pedidos están. Eso es lo que yo, lo que estamos, el primer informe que me han dado. Entonces, hemos pedido, por favor, que, repito, no se paralice ninguno de los servicios que debemos ofrecer y con las garantías que se necesitan. También por estos meses se trabaja vacaciones útiles. ¿Ya tienen algún programa, actividades para desarrollar? Sí, nosotros también hemos planteado que ese servicio fundamental, porque entendemos que el tema de la delincuencia en Jaén tiene sus causas. Y una de sus causas es precisamente la familia, la desintegración. Y en este caso, básicamente ahí hay la falta de ocupación útil para los estudiantes. En ese sentido, el servicio de vacaciones útiles se va a dar esta semana, mañana tenemos una reunión ya para discutir el plan definitivo. Es probable que la otra semana ya estemos convocando para que se ofrezca este servicio. En este caso, como primer año de gestión, estamos priorizando el deporte. Vamos a discutir si es probable también ofrecer el servicio de reforzamiento académico y todo lo que corresponde al área de cultura. Entonces, de eso está garantizado. El alcalde se ha comprometido a poder ofrecer ese servicio a todos nuestros niños y jóvenes. Perfecto. Ahí tenemos entonces algunas nuevas expectativas con relación a los nuevos gerentes que tiene la Municipalidad Provincial de Jaén en esta gestión del alcalde José Tapia Díaz. Informarles también que hay otras designaciones. Luego vamos a seguir informándoles. Mientras tanto, queremos recordarles que para evitar el robo de tu moto lineal es muy importante prevenida. ¿Y cómo? Colocando el candado de seguridad con alarma a tu moto lineal. Este candado funciona mejor que cualquier vigilante. Cuida solo, únicamente, solo tu moto lineal. Coloque el candado de seguridad con alarma en el disco de freno y tu vehículo. Y tu vehículo estará asegurado. No pierdas tiempo. No lo pienses dos veces. Inmediatamente, dirígete a Kripnor Jaén desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Horario corrido. atención todos los días en Kripnor para adquirir este producto importado. El candado de seguridad con alarma para tu moto lineal para evitar el robo de tu vehículo. Con esto todo estará completamente seguro. Calle María Parado de Bellido, 226, sector de Morro Solar. En Morro Solar y en Kripnor también encontrarás los riquísimos cócteles. El Callayujano. Cócteles a base de fruta, de pura fruta concentrada y por supuesto del aguardiente El Callayujano. Aguardiente rectificado de caña de azúcar, néctar de fruta, en este caso si se trata de piña con fresa y por supuesto todo natural. Son productos excelentes con registro sanitario. Ya sabe, visite la tienda Kripnor, lleve sus cócteles El Callayujano y por supuesto también el aguardiente 100% natural El Callayujano en la tienda Kripnor Jaén. Encontrarás cócteles de piña con fresa, de maracuyá, de algarrobina, cócteles por supuesto también de coco así como de café, de cacao y otros. Excelentes productos peruanos de nuestra zona además para todo el Perú y el mundo. Además también puedes llevar el aguardiente natural El Callayujano aguardiente puro de 21 grados y también el conocido como El Cogoyito aguardiente tradicional que lo encuentras en excelente presentación en la tienda Kripnor Jaén. Calle María Parado de Bellillo 226 a un costado de este canal Visión TV señal que integra. Vamos ahora con los avisos comerciales y volvemos en breve para conocer quién es el nuevo jefe o gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Jaén pero también nos informaremos de quién asumió hoy la presidencia de la beneficencia pública en esta gestión del alcalde José Tapia. Ahora tus envíos serán completamente seguros con Transporte Placa Centro Jaén Transportamos tu carga y mercadería al mejor precio y con el mejor servicio Transporte Placa Centro Jaén Amplia experiencia en el rubro caracterizado por llevar todo tipo de carga con rapidez y confianza Contamos con seguro a todo riesgo y permiso para transportar materiales peligrosos totalmente preparados para cualquier situación Si tu carga quieres llevar a Transporte Placa Centro Jaén debes llamar Ubicados en Jaén Avenida Menzones Murro número 938 y en Lima Tomás Valle número 1115 Distrito San Martín de Porres Si quieres jugar como los campeones mundiales no podes perder esta oportunidad ya está en Jaén la Academia de Fútbol Argentino Quilmes Atlético Club Somos especialistas en niños desde los 6 años hasta juveniles Contamos con profesores internacionales para que logres el sueño de ser un futbolista de élite Neurociencias preparación física técnica y conversatorios educativos para los padres Estamos iniciando estas vacaciones de verano infórmese al teléfono 939-177-973 Pacantes limitadas Hola soy Hugo Mañani coordinador del fútbol infantil del Quilmes Atlético Club aprovecho la ocasión para enviar un gran saludo también a mi amigo Juan José Bento desearle muchos éxitos a la Academia de Menores con sede en Jaén Especialidad Médica de Gastroenterología y Endoscopías del Dr. Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado, páncreas y vías biliares Realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori El Dr. Giancarlo Córdoba los espera en el Centro Médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-78-4946 Celular 951-8231-27 Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel Un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general Atención del ginecólogo especialista Doctor Orlando Quispe Castañeda En control del embarazo Partos Colposcopías Manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización Infertilidad Ecografías obstétricas de mama y Doppler 4D Operaciones Cesáreas Prolapsos Tumores de útero y ovarios Y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio Aquí se te brinda atención solidaria humana y oportuna Visítenos en calle Guamantanga 1085 Jaén Separe su consulta al celular 954-83-9362 CEPRE 2023 Instituto Tecnológico 4 de junio Líder a nivel nacional Impulsando el desarrollo del sector productivo de Jaén y la región Programas de estudio Contabilidad Desarrollo de sistemas de información Construcción civil Enfermería técnica Laboratorio clínico y anatomía patológica Industrias alimentarias Mecatrónica automotriz y producción agropecuaria Aquí te preparamos en dos meses y medio para que tu examen de admisión sea un éxito Ingreso libre a los 32 primeros puestos Inscripciones abiertas en el campus de la UNJ Inicio de clases 9 de enero Informes al 931-375-978 Seremos un instituto de excelencia con nueva infraestructura Ciencia, tecnología y confianza son las bases de la clínica Señor Cautivo Atención por los mejores especialistas de la región Cirugía sin corte laparascópica Doctor John Severino Astudillo de la ciudad de Trujillo Cirujanos Doctor José Gil Huaroc Doctor Artidoro Almestar Se realizan cirugías urológicas inecológicas laparascópicas Además el especialista en niños el médico pediatra Doctor Ian Paul Linares Falla En gínico obstetricia el doctor Edison Macavilca Salvatierra miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología Otras especialidades Cirugía pediátrica Medicina interna Cardiología Medicina general Psicología Radiología Reumatología Servicios de sala de operaciones Sala de partos Monitoreo materno-fetal Laboratorio clínico Farmacia Ecografía general y especializada Atención las 24 horas Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Calle Iquitos Número 900 Jaén Mega Cable Net Se une a la señal digital Sintonícenos Con la mayor nitidez En audio y video Que usted se merece Variedad de canales En HD Contrate hoy Con nosotros Estamos En Cajamarca Girón Junín 372 Cualgayó Cualgayó Girón San Martín 107 Bambamarca Girón Miguel Grau 431 Chota Girón Gregorio Malca 860 Cuterbo Girón 22 de octubre 1101 Socota Jaén Calle San Martín Número 1707 Lajas Girón Belisario Barzallo 310 San Marcos Girón Miguel Grau 524 Guamachuco Girón Sánchez Carrión 1032 Mega Cable Net Estás viendo El Espectador TV Edición Central De vuelta con ustedes Este es El Espectador A través de Visión TV Señal que integra El ex regidor De la Municipalidad Provincial De Jaén El ingeniero Alan Carlos Sánchez Ha sido designado Como nuevo Gerente De infraestructura Del municipio En Jaén A esta gestión Del alcalde José Tapia El flamante funcionario Asegura que Durante estos días Van a enfocarse En dar continuidad A las obras Que Francisco Delgado Y sus funcionarios Han dejado En ejecución Veamos Saludar la oportunidad Que me está dando El señor alcalde El profesor José Tapia En designarme Como gerente De infraestructura Y bueno Aquí estamos Empapándose del tema Como Jaén Que soy también Dar un 100% De lo que ya conozco En lo que es gestión pública Y esperamos que Jaén También desarrolle Avance De una manera Digamos Unánime Informada También Y que la población Sepa De que En esta gestión Se va a trabajar De la mejor manera Con continuidad De las mismas obras Para el desarrollo De Jaén Ya prácticamente Estamos recién Empapándose De los temas De que hay algunas Obras todavía Que están continuándose Del año pasado Es dar Por concluidas Un 100% Todas las obras No se pueden paralizar Darle la continuidad Y si hay algunas falencias Se tendrá que hacer Las denuncias correspondientes Como has mencionado De repente Obras que están Inconclusas Se tendrá que Ver El porqué Y también Ver la parte presupuestal Si aún tiene Presupuesto Continuarlas Ejecutarlas Para el beneficio ¿De quién? De la población Se han hecho Las coordinaciones Y creo que Es la inquietud Del señor alcalde Priorizar algunos proyectos Que él ha ofrecido Creo Digamos Su propuesta política Y nosotros Como funcionarios Prácticamente Estamos llanos A apoyarlo En las decisiones Que él tome Se ha dado prioridad A algunos proyectos Que en gestión Que él mismo Está viendo Y nosotros También Llanos A apoyarlo En los proyectos Que se vengan Hay varios expedientes Técnicos Que han dejado La gestión anterior También Estamos evaluándolo Para priorizar Proyectos En que van En función Y el desarrollo De Jaén Hay varios Consultores Que están presentando Algunos expedientes Ya en este caso El alcalde Verá Priorizará Cuáles proyectos Se gestionarán Para este año Se invertirá De repente Para su ejecución También este año Y prácticamente Mi compromiso Es apoyar La gestión En lo que Se pueda En lo que se tiene De conocimiento Y Único Aquí como profesional Es que las obras Se concluyan En un 100% Hay conocimiento Hay experiencia Ya en lo que Concierne A la gestión Pública Usted ha sido Corregidor del municipio ¿Cuál es Luego ya Digamos Su experiencia Su capacidad Para estar Al frente De un cargo Como estos Son importantes Sí, creo que Mi perfil Ha sido evaluado He sido gerente De infraestructura En la municipalidad Provincial de Bagua He sido gerente Del instituto Vial También en la Municipalidad Provincial de Bagua He sido gerente Municipal En dos distritos Como son El distrito De Choros En Cutervo Y distrito De Copaín En la provincia De Bagua Bueno Por lo que vemos José Tapia Está apostando Por un lado Por gente joven Profesional Pero que además Sí tienen experiencia En la gestión Pública Y creo que A ese nivel Más allá De ser jóvenes Y ya con experiencia Pues son Profesionales De la zona De Jaén Y ahora Que todos tengan Ese doble compromiso Como profesionales Y como hijos De Jaén Para hacer Los cambios Que Jaén Requiere Cambios A todo nivel A todo nivel De manera que Esperemos que Los funcionarios Que hoy Ya están Siendo conocidos Por la población Definitivamente Trabajen Enfocados En esa perspectiva En servir a la gente En servir a la población En servir A Jaén Como tal Primero Servicio A la población Al colectivo A la ciudad Y Consiguientemente Por ese trabajo Que van a realizar Lógicamente Serán Remunerados Y además Si hacen bien Las cosas Serán aplaudidos Y felicitados Creo que Es el mejor Premio Y la mejor Recompensa Que pueden Recibir Los funcionarios De que la población Agradezca tu trabajo Felicite tu trabajo Y salude Lógicamente Las decisiones Que adoptas Día a día Por ahí Creo que los funcionarios Que tiene el alcalde José Tapia Actualmente Están Encajando bien En este escenario Político De haber Ofrecido Buscar a los Profesionales De la zona A profesionales Que tengan Experiencia Tal vez Algunos No mucho Pero Se van a comprometer Con el trabajo En la municipalidad Bueno y hablando De cambios También esta tarde El alcalde José Tapia Ha designado Al Conocido Profesor De Director Del colegio De fila alta Como Presidente De la beneficencia Pública De Jaén Exactamente Nos referimos Al profesor Hugo Cieza Delgado Ha sido Designado Como presidente De la beneficencia Pública De Jaén Es Necesario Manifestar Que José Tapia Está Actualmente Pues Buscando Los cuadros Entiendo Más Allegados Allegados También A su entorno Para efectos De realizar Un trabajo Social Comprometido Con la protección De Los niños Los adolescentes Los ancianos Las personas Con habilidades Diferentes ¿No? Los adultos mayores En esta ocasión El Alcalde Tapia Díaz Ha manifestado Que Una de sus Expectativas Es extender O atender Las necesidades En lo máximo En lo máximo A medida posible Y Consideran ellos Que deben ser Un gobierno Local Con sensibilidad Humana Y buen trato A toda La población Entonces Ahí vemos A José Tapia Ha visitado Al parecer El asilo De ancianos Entidad Que Estaba Dirigida O Venía siendo Dirigido Por la arquitecta Paola Hoyos En la gestión De Francisco Delgado Y este cambio Se ha dado Con la presencia De la arquitecta Paola Hoyos Quien Ha hecho La entrega De cargos Se supone Al profesor Cieza Delgado Quien asume A partir de la fecha La conducción De La beneficencia De Jaén Que cambios Van a promover Con la presencia De El docente Cieza Hugo Cieza Delgado En la beneficencia Cuáles son Las nuevas Perspectivas Las metas Que piensan Cumplir Desde la beneficencia A favor De la población Cuál va a ser El enfoque Que le darán A partir De la fecha A la beneficencia Entendiendo Que Habrá Nuevo Directorio Porque El alcalde En La municipalidad Tiene Esta facultad De elegir Al presidente Pero además A uno O dos integrantes Del directorio Igualmente Habrá Un representante Del gobierno Regional De Cajamarca ¿Verdad? De tal manera Que En ese contexto Veremos Cuáles van a ser Los cambios Que le darán A la beneficencia De Jaén Que En estos últimos Tiempos Nos han hablado Pues que Se trata ya De una institución Más privada Que pública Sin embargo Ya dependería De esta gestión También De cómo Enfoca las cosas A nivel De esta institución Para efectos De que La beneficencia No pierda Ese verdadero Sentido De Entidad Benéfica De entidad Solidaria De entidad Con rostro Humano A favor De los que menos Tienen De tal modo Que Depende ya De esta gestión Y ahora Del nuevo Presidente El señor Hugo Cieza Delgado Quien Va Seguramente A ofrecernos Declaraciones En el transcurso De los próximos Días Así Están Las designaciones De los nuevos Funcionarios Para el gobierno Local En Jaén Lo que Todavía no ocurre En el gobierno Regional Y esperamos Que la próxima Semana Ya se Conozca Todo A plenitud MP Pop Es un producto Insecticida De alta calidad Que te ofrece La tienda Chelita Clean Atención MP Pop Insecticida En aerosol Aromático Producto Eficaz En la eliminación De insectos Como zancudos Moscas Y cucarachas Aplique 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 en superficies De muebles Reposteros Pisos Techos Zócalos Paredes Interiores Y otros lugares Donde los insectos Se escondan MP Pop Un producto nuevo En el mercado Adquiérelo En sus dos aromas Limón Y lavanda Visite Chelita Clean Calle María Parado De Bellido Número Doscientos Cuarenta y cuatro Pocos metros De Krim Nord Jaén O a un costado Del hostal Las Tejas Pedidos Al servicio Delivery 980 2197 98 Ventas Al por mayor Y menor MP Pop Un producto exclusivo En Chelita Clean Visite Chelita Clean Que ahí encontrarás Ofertas especiales Precios Incomparables Precios Increíbles En todo lo que necesitas Para la limpieza De tu hogar De tu negocio O de Tus Actividades Diarias Bueno En cuanto A comercios ¿Verdad? Hogar Comercio Hoteles Restaurantes Tienes Productos De limpieza A precios Increíbles Solamente En Chelita Clean Además Les comunicamos Que ya llegaron Los Trapeadores Giratorios Automáticos Automáticos Aquellos Trapeadores Que usted Buscaba Lógicamente Lo encuentras Ya En Chelita Clean Y bueno Una gran novedad De trapeadores Por supuesto Donde ya no tienes Por qué Utilizar Las manos Para hacer El escurrido Del agua Bueno Ahí tenemos Una imagen Importante Este es El Trapeador Giratorio Automático Que ya Lo puedes Adquirir En Chelita Clean ¿No? Donde ya no tienes Por qué Meter las manos Para hacer El secado De La mopa Exactamente El trapeador ¿No? En un lado Se hace El enjuague En otro Se hace El exprimido Y bueno Sigues haciendo El trapeado Diario En casa O En tu Negocio Los trapeadores Automáticos Este es Un set De limpieza De trapeadores Automáticos Que lo puedes Adquirir En Chelita Clean Y en la Marca Prolimso Atención En la Marca Prolimso Para la Mejor Limpieza Y lógicamente Facilitarnos El trabajo Diario Con Los trapeadores Giratorios Automáticos De la Marca Prolimso Que ya Lo encuentras En Chelita Clean Ya sabes Visita Que estos Productos Están A precios Exclusivos Solamente En Chelita Clean El patio De mi Casa Es un lugar Escogido Perfecto Para que tus Niños y niñas Se diviertan Lo grande El patio De mi Casa Los espera En la calle Alfero Bastos 521 En la ciudad De Jaén Lleva a tus Niños Al patio De mi Casa Desde las 12 Del día Hasta las 9 De la noche Ellos Estarán Super felices Y contentos De vivir Día a día El juego El juego En el patio De mi Casa Jugando Y aprendiendo Jugando Compartiendo Jugando Divirtiéndose Con sus Amiguitos Dentro del Patio De mi Casa Algo Importante Solamente Llevar Tus Medias Para poder Ingresar Al patio De mi Casa Si eres Papá Mamá Quieres Jugar Con tus Hijos En el patio De mi Casa No hay Ningún Problema Puedes Hacerlo Lleva Tus Medias Y por supuesto Te divertirás A lo Grande Con tus Engreídos Del hogar El patio De mi Casa Los espera En Alfredo Bastos 521 Sector De Morro Solar Más Informaciones Y ahora Queremos Presentarles Un Public Reportaje De Un Proyecto Educativo Con el Que Se está Ofreciendo Este Año Talleres Prácticos Por Los meses De Verano 2023 Javi School Te ofrece Talleres De Aprendizaje Y Desarrollo De Capacidades A Nivel Cognitivo Y Estos Talleres Están Dirigidos A Niños Y Niñas Desde Los 6 Años Hasta Los 11 De 6 A 11 Años De A Al Respecto Hoy Tenemos Una Explicación Muy Importante Que Nos Brinda La Señorita Bianca Sariza Peña Contreras Promotora De Este Proyecto Javi School Un Proyecto Educativo Con el Cual A través De Talleres Prácticos Se Busca Complementar La Acción De La Familia Y Escuela A Través De Juegos Que Promueven Estrategias De Aprendizaje Javi Tiene Las Ciclas De Jugando Aprendo Para La Vida Justamente Nosotros En Desarrollar Actividades Que Permitan Al Niño Y Niña Desenvolverse En La Sociedad Como Que Tipo De Actividades Como Por Ejemplo El Emprendimiento Tenemos Talleres De Finanzas El Inglés Que Hoy Es Una Ventana Verdad Hacia El Mundo Que Nos Permite Como Seres Humanos Llegar Más Allá También Tenemos Lo Que Es La Psicología Práctica Muy Necesaria Más Aún Que Ahora Vemos El Tema Del Bulling Y Un Sin Número De Problemas Psicológicos Que Están Afectando A Nuestros Niños A La Juventud Y A Todos En General Para Estas Vacaciones De Verano 2023 Javi School Ofrece Actividades De Aprendizaje Y Desarrollo De Capacidades A Nivel Cognitivo Que Según La Representante Del Proyecto Educativo Bianca Sarixa Peña Contreras Refiere También Son Habilidades Que Ayudarán Para La Vida Nuestros Talleres Empiezan El 9 De Enero Ya Estamos A Bueno A pocos Días Exacto De Lanzar Esta Nueva Propuesta Se Va A manejar Tipo Un Horario Donde Los Niños Por E Lunes Van A Llevar Emprendimiento Finanzas El Martes Llevarán Inglés Para Niños Psicología Práctica No Tenemos Lo Buscamos En Los Niños Es Potenciar Sus Habilidades Y Con Ellos Enseñarles El Mundo Del Emprendimiento Para Que En Su Edad Adulta Ellos Sean Grandes Empresarios Bianca Peña Resalta Que La Filosofía De Javi School Es Una Educación Para La Vida Por ello Este Tipo De Talleres Está Dirigido A Niños De 6 A 11 A De Con Vacantes Limitadas Pues Las Edades Es Desde Los 6 Años Hasta Los 11 Años Tenemos Los Vamos A Dividir En Dos Grupos Y Dónde Se Van A Desarrollar Estas Actividades Los Talleres Se Estarán Desarrollando En La Calle Torre Tagle Cuadra 8 A Que Número Por Ejemplo Se Pueden Contactar O De Que Manera Se Pueden Incribir Hasta Cuando Se Pueden Incribir Los Números Es El 922 464 229 Ya Estamos A Punto Para Iniciar Nuestras Actividades Entonces Hasta El Día De Mañana Nosotros Ya Estamos Cerrando Las Inscripciones Nuestros Precios Son Módicos Estamos Iniciando Con Esta Nueva Alternativa Y Por En De Todos Los Talleres Que He Mencionado Están En Un Paquete Por 250 Ya Lo Sabe Mamita Y Papito Una Buena Alternativa Para Tener Ocupados De Manera Divertida Sus Niños En Este Verano Es Inscribirlo En Los Talleres Prácticos De Javi School Sus Pequeños De Casa Aprenderán No Solo A Dibujar Y Pintar Sino También A Ejecutar Una Diversidad De Manualidades Que En Un Futuro Pueden Ayudarlos A Emprender Claro Que Si Ya Sabes Papi Mami Todos Invitados A Poder Inscribir A Sus Niños En Estos Talleres Que Son Muy Necesarios Para El Desarrollo En Nuestra Sociedad También Tenemos Dos Horarios Mañana Y Tarde O Si Tienen A Los Niños En Las Academias De Aprestamiento Ellos No Pueden Dejar De Participar También En Nuestros Talleres Porque Los Horarios Son A Escoger Ya Saben Comunicarse Al 922 464 229 Perfecto Entonces En Jaén En Estos Meses De Verano Para Que Tus Hijos Puedan Participar De Vacaciones Útiles De Este Proyecto Educativo De Javi School Por Ejemplo Con Talleres Prácticos En Este Verano De Tal Manera Que Los Niños Y Niñas Tienen Que Estar Digamos Pues Ocupados En Algo En Algo Productivo Y Creo Que Estas Oportunidades Son Super Valiosas Vamos Al Último Del Espectador Colegio Marco Jara Esquenone Formamos Cadetes Con Con Conciencia Al Estudio Y Amor A La Patria Capaces De Trabajar En Equipo Con Disciplina Rigurosidad Y Principios Morales Te Fila Fila Alta Institución Educativa Privada Inicial Primaria Y Secundaria Ricardo Palma Brinda Una Educación Innovadora Donde La Infraestructura La Tecnología Y La Formación En Valores Son Prioridad Ricardo Palma Docentes Especializados Para Ofrecer La Enseñanza Más Actual Ricardo Palma Alta Educación En Un Ambiente Moderno Innovador Ofrece Talleres De Música Ajedrez Y Danza Mediante El Proyecto Jesús Ricardo Palma Estudio Servicio Y Disciplina Ricardo Palma Una Oportunidad De Educar Con Valores El Futuro De Tus Hijos Inicia Ahora Ubícanos En Pablo Neruda 120 Montegrande Jaén Teléfono 945 0197 69 Matrículas Abiertas 2023 ¡Agracias Ricardo Palma! Llegaron Sí, Llegaron Los Candados De Disco Antirrobo Y con Alarma Para Tu Moto Lineal Poderoso Candado De Acero Endurecido Reforzado Con Sensor De Movimiento Y Resistente Al Agua Evita El Robo De Tu Moto Lineal Moto Taxi O Bicicleta Aprovecha Los Costos Especiales En Esta Dirección Calle Marí Parado De Bellido 226 A Un Costado De Visión TV Jaén Crittnor Productos De Calidad A Precios Inigualables Policlínico Gesta Salud Una nueva Alternativa En salud Integral Contamos Con destacados Médicos Que garantizan Un excelente Servicio Especialistas En Ginecología Pediatría Neurología Urología Medicina Y Otras Ecografías Ostétricas Genéticas Morfológicas 3D 4D Y 5D Mamas Abdominales Y Más Laboratorio Clínico Y Expedia De Medicamentos Además Más consulta virtual Y atención a domicilio Ubícanos en calle Simón Bolívar Número 1022 Jaén Celular 966 85430 Saber de casa Es saber de calidad y ahorro Chelita Clín Más limpieza Más cuidado Más economía Para el hogar Comercio Vehículos Y más Chelita Clín Te ofrece exclusivos productos de limpieza En sus marcas peruanas Aquas Limpio y Fresh Y Prolinzo Además Variedad de marcas a tu alcance Con amplia gama de insumos y accesorios Para la limpieza familiar y comercial Chelita Clín Primerísima calidad A excelente precio Visítanos en la calle María Parado de Bellido 244 Borro Solar A un costado de Cripnor Jaén Cotiza precios Y servicio delivery Al 980 219 798 Chelita Clín En Argentina Si quieres jugar como los campeones mundiales No podes perder esta oportunidad Ya está en Jaén La academia de fútbol argentino Quilmes Atlético Club Somos especialistas en niños Desde los 6 años Hasta juveniles Contamos con profesores internacionales Para que logres el sueño De ser un futbolista de elite Neurociencias Preparación física Técnica Y conversatorios educativos Para los padres Estamos iniciando estas vacaciones de verano Infórmese al teléfono 939 177 973 Pacantes limitadas Hola Soy Hugo Mañani Coordinador del fútbol infantil del Quilmes Atlético Club Aprovecho la ocasión Para enviar un gran saludo también A mi amigo Juan José Bento Desearle muchos éxitos A la academia de menores Con sede en Jaén El mejor servicio nos caracteriza Hostal La familia Hostal Las Texas Hostal Mar Gris Hostal Filadelfia Suite Y Full Confort Somos tradición exclusiva en la línea hotelera de Jaén Contamos con el Complejo Turístico Filadelfia Un destino único En deliciosos platos de la región Y preparación exacta de fuentes A base de pescados y mariscos Y los fines de semana Diversión total Complejo Turístico Filadelfia Rodríguez de Mendoza 710 Fila Alta Jaén A espaldas del puesto de salud Estudia secundaria en corto tiempo En la modalidad de ciclo avanzado En dos periodos promocionales al año Solo asistiendo Solo asistiendo sábados y domingos en el CEPA Miguel Ángel Cornejo Con valor oficial Para estudiar en universidades Institutos públicos y privados O en escuelas policiales y militares Trabajamos con módulos virtuales y didácticos Con monitoreo del docente Te brindamos ayeres de computación y filmación De audio y video Primer periodo promocional Mes de marzo Y segundo periodo promocional Mes de agosto Centro de estudios Colegio militarizado Jaén Fila Alta Informes Esquina de Marieta y Universidad 898 Morro Solar Jaén Reserva tu vacante ya En el CEPA Miguel Ángel Cornejo Working hard Tu naturaleza te lleva a seguir adelante Con mejor tracción en pavimento seco O todo lo que la naturaleza Te ponga por delante Fabricados con un compuesto innovador A base de aceite de soya Para cuidar sustentablemente el planeta Kilómetro a kilómetro Nuevo Grander Workers AT Compra tus neumáticos de mejor calidad En Mundo Llantas Avenida Mezones Muro 1780 Costado de Mecánica Rivera Altura del sector Guayacán Jaén Estás viendo El Espectador TV Edición Central Y en la parte final del Espectador Queremos darles a conocer Que las protestas En el sur del país Siguen siendo bastante contundentes Definitivamente en Puno Incluso en Tacna En Arequipa En Cusco En Ayacucho En Ica mismo Las cosas están complicadísimas Lo que pasa es que A nivel nacional Los medios No están coberturando Como corresponde Pero Los medios regionales Y de provincias Sí están Creo Dando a conocer Lo que pasa En el sur del país Incluyendo Huancavelica Y Apurima De tal modo De tal modo que La fuerza De la población En las calles Incluso los enfrentamientos Que se están dando Con la policía Con el ejército Está obligando A los gobiernos regionales Actualmente Los nuevos consejeros regionales Gobernadores regionales Para pronunciarse Al respecto Hace solo unos minutos Ha salido el pronunciamiento Del gobierno regional De Puno Y les vamos a hacer Conocer a ustedes Lo que dice Exactamente Pronunciamiento Por el adelanto De elecciones nacionales 2023 Por el restablecimiento De los derechos Constitucionales El pleno Del consejo regional Puno Frente a los últimos Acontecimientos Que se vienen Suscitando En nuestro país Damos a conocer A los poderes Del estado Peruano Y a la población En general El siguiente pronunciamiento Primero El pueblo Ha decidido Salir a las calles Para dar a conocer Su rechazo Al actual sistema De la política nacional Y como consecuencia De ello Se tiene la pérdida De vidas humanas De los ciudadanos En diferentes regiones Del país Producto del enfrentamiento Con la policía nacional Y del ejército peruano A las familias afectadas Hacemos llegar Nuestras condolencias Y compartimos su dolor Segundo La declaratoria De emergencia A nivel nacional Está trayendo Mayor enfrentamiento Entre las fuerzas Del orden Y la sociedad civil Quienes en su legítimo Derecho Muestran su disconformidad Con el actuar Del Congreso De la República Por su desatinada Toma de decisiones En perjuicio Del bienestar Del bienestar De todos los peruanos Tercero Existiendo El pronunciamiento Del jurado nacional De elecciones Con claras intenciones De implementar Nuevas elecciones En el tiempo Más breve posible Exhortamos Al Congreso De la República Escuchar El clamor Del pueblo peruano Y aprobar El adelanto De las elecciones Nacionales Para el año 2023 Dando paso A que nuevas autoridades Del Ejecutivo Y Legislativo Tomen las riendas De nuestro país En salvaguarda De los intereses Nacionales Cuarto Del mismo modo Exhortamos A las Fuerzas Armadas Y la Policía Nacional A no utilizar La fuerza Ni mucho menos Ir en contra De la vida De nuestros ciudadanos Peruanos Y A nuestros compatriotas Instamos A movilizarnos Pacíficamente Sin afectar La propiedad Privada Ni pública Quinto Exigimos A la Presidencia De la República Levantar El estado De emergencia De manera inmediata Y restablecer Los derechos Constitucionales De los ciudadanos Puno 6 de Enero Del 2023 Pleno Del Consejo Regional De Puno Está haciendo Conocer su voz Aquí En este Pronunciamiento Y así como Puno También se ha pronunciado Ya el Gobernador Y el Consejo Regional De Ica Consejos regionales Gobiernos regionales También De otras Regiones Del sur De nuestro país Donde la situación Está bastante Complicada Con relación A estas medidas De protesta Que buscan Únicamente Como agenda Principal Que se cierre El Congreso De la República Actual Que haya Adelanto De elecciones Generales Para elegir Un nuevo Presidente O Presidenta De la República Nuevos Congresistas De la República Y lógicamente También Se ha incluido En la agenda La instalación De una Asamblea Constituyente De tal De tal modo Que ese Es el pedido De la población No es que El pueblo Peruano En este momento Como dice Dina Boluarte O dicen Sus ministros U otros Los congresistas Que pretenden Quedarse Que el pueblo Peruano Está cansado De la no atención Que no les han dado Su posta médica Su hospital Su carretera Nada de eso Está pidiendo La población Lo que está pidiendo La población Es básicamente Un nuevo gobierno Peruano Un nuevo ejecutivo Un nuevo legislativo Nuevos congresistas De la República Nuevo presidente O presidenta De la República ¿Cuál es Actualmente El pretexto De los Congresistas De la República Que ellos No pueden dar paso A una selección Apresuradas Porque según ellos Se va a elegir Más de lo mismo Pero ¿Qué garantía Tenemos con toda Esta cantidad De sinvergüenzas Congresistas En el Congreso Cuando ellos Quieren ahora Unificar moral Supuestamente Para hacer Reformas constitucionales Cuando no tienen Autoridad moral Estos congresistas Simple y llanamente Ya no sirven Por lo tanto Deben ir a su casa Y en estas condiciones Y con la actual Constitución Puede someter A elecciones Ojalá que los nuevos Congresistas Que lleguen Y que sean elegidos Y el nuevo gobierno Se interesen Hacer las mejoras Y los cambios Constitucionales Como corresponde Porque podría ser Que como nuevos Llegan con esa Gran intención De hacer los cambios Que el Perú Necesita Pues estos Congresistas Que ya están Totalmente Deslegitimados Que la población No les cree No tienen Autoridad moral Para hacer cambios O reformas En la constitución Porque ya han demostrado Que solamente Quieren trabajar Para sus bolsillos O para sus intereses En su gran mayoría No todos Pero la mayoría Lo que buscan Son sus intereses De tal manera Que a ese nivel El pueblo peruano Y lo que todos Queremos En todo caso Es que ya se evite Mayor enfrentamiento Que se evite Más muertes Que se evite Más protestas Que se evite Más levantamiento De la población Que se evite Este llamado Que se está haciendo A la marcha De los cuatro suyos Para derrocar El gobierno De Dina Boluarte Y de los congresistas Que están aferrados En el Congreso De la República Hay que evitar Todo eso ¿Cómo? Tomando decisiones Ya Si ya no tienes Ningún respaldo De la población Pues no tienes Nada que hacer Ni un minuto más Dentro del Congreso De la República Y en el caso De la Presidenta Dina Boluarte También Creo que Está ella Provocando Una serie De situaciones Graves Para nuestro país Entonces Si son Y tienen Un poquito Todavía De vergüenza Y sangre En la cara Y son políticos Que en algún momento Quieren otra vez Pedir El voto De la población En este momento Deben actuar Antes que las cosas Se compliquen El día lunes Retornaremos Con más Información Aquí En Visión TV Y este es su programa El Espectador Mientras tanto Para despedirnos Queremos dejarles A ustedes Con nuestra compañera Dubrasca Ramos Que tiene Información importante Desde la tienda Chelita Chelita Kling Nuestro Auspiciador Con esto Les decimos Feliz fin de semana Y adelante Dubrasca Hola Que tal Familia De Visión TV Y hoy Me encuentro En Chelita Kling Donde vamos A conocer Todos los Productos Para mantener Nuestro hogar Nuestra oficina Nuestro negocio Con una limpieza Increíble Así que Acompáñenme Durante este recorrido Y vamos A empezar Con las ofertas Que tenemos En lavavajilla Lavavajilla Desde 5 soles Y 7.50 Con su respectiva Esponja Ahí le estamos Mostrando detalladamente Vamos a seguir Por acá Mostrándole Las diferentes Ofertas Que tenemos En cera al agua Y cera acrílica Cera al agua Desde 4 soles Y la cera acrílica Desde 5 soles También tenemos El jabón Líquido Antibacterial En Cera acrílica